Esto va a relatar aquí en Teletica Deportes. No era Miller, dijo, ah, mira, no hay Calvo. Ok, voy para atrás. Que aunque la toque, no la toque, era fuera de juego porque igual distrae Francisco Calvo. Viene la charla con Ricardo Montero, le explica, me equivoqué, ahí me perdona, y Calvo Montero anula el gol de buena manera. Es un tema de procedimiento, simplemente. Mal ejecución a la hora de tomar la decisión que es correcta. Vamos para el complemento en el Valle del General. De nuevo, el cronómetro en cero. Va a ver el equipo local, el municipal de Pérez Celedón. Y atención, pita al árbitro. Vamos al fútbol. Arranca el segundo tiempo. Eduardo Valverde. El pase lejano llega a poder de Roy Miller. Flota en las alturas, cabezazo hacia atrás. El rechazo de Marín. La devuelve Francisco Calvo. De nuevo Marín peleando la Fernando Monge, Valverde. Monge en el taconazo, la hizo bien y la deja para Valverde. Arranca, ahí va camino el ataque. Se viene el Pérez, se metía en el área. Valverde, Valverde, tiró Carvajal por ella. Vaya corrida y cómo fue, cómo avanzó, cómo llegó al área. Eduardo Valverde. Y el Pérez está claramente motivadísimo. Este juego frente a Zapriza, después de una muy buena jugada de Fernando Monge. Y desde luego la gran sumatoria que hacen esa descolgada de Eduardo Valverde. Vamos con información. Eric Zúñiga descontó para el equipo de San Carlos porque antes ya José Andrés Albatierra había marcado el segundo de la liga. Antes del cambio estábamos con Alajuelense ganando uno por cero. Salvatierra colocó el segundo, pero Eric Zúñiga ha descontado para San Carlos. Eric Zúñiga es el hermano de Suander. Suander, de Carmelito. De hecho, de Atenas. Y bueno, con este marcador, pues Alajuelense sigue en ventaja y sigue entonces asegurando no solo la clasificación, sino además el tercer lugar. La pelota para Luis Ángel Andín rechaza a Miller. Vendrá el saque de puerta para el cuadro generaleño. A cobrar su arquero, Brian Segura. Esta tarde tendremos Liberia, Universidad de Costa Rica. El juego será a las cuatro. Y en la noche, Dancing with the Stars. Hoy a partir de las siete aquí en Teletica. Tiene Valverde la juega, Jorge Davis. Davis, barrido de Ulises que recupera, que se deja el esférico. Que levanta la pelota, pero queda lejos de Colindres, lejos de Planck, porque aún así corre persiguiéndolo el capitán Keylor Soto. Keylor. Tenta frenar, se le va la pelota Soto. Y termina regalando el córner, tiro de esquina. Vendrá la oportunidad, la pelota quieta. Se encargará Mariano Torres. Tiro de esquina McDonald's. Se ve en el centro, el rechazo. El Andín buscando a la Monque, la pelea con Arauz. Sigue Fernando Monque, aguanta la pelota, tiene el esférico. Y entre los dos del Zapriza terminaron botándolo. Hoy no es el mejor día para hablar de esto, pero me da la impresión, Eduardo, que tiene buen manejo de pelota este Fernando Monque. Y ha jugado bien, Christian, con las condiciones del campo tan difíciles, ¿verdad? Que también hay que reseñarlo a favor del jugador. Porque las circunstancias son muy adversas. Viene a cobrar. Keylor Soto para el Pérez. Levanta la baja a Landín. El rechazo de Christian Martínez. Desde Atalas, Eric Marín. Valverde la pone en los aires. Se pelea la pelota, termina quedándole siempre al par de Celedón. Valverde. La marca de Francisco Calvo y la falta del jugador del Pérez, Celedón. El propio Francisco Calvo va a cobrar. Surda, Plag, verbal, cuiso y falta. Infracción de Keylor Soto. Nuevo tiro libre para el Zapriza. Va al área de inmediato. Rolanda Plag, por un hombre que ha ido bien de cabeza. Y donde Zapriza ha estado, sobre todo al final del partido, generando situaciones de mucho peligro contra el Pérez Celedón. Fueron invalidadas. Tiene una cantidad de jugadores importantes en el juego aéreo. Va a cobrar. Daniel Colindres. Viene Colindres. Palomar arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Deportivo! ¡Saprisa! ¡Gol! Gol, Pistaca, Golintre Daniel, Golintre, estiro libre El de ahí el balón va rumbo al arco Termina engañando al arquero y lleva el empate Pero ese lado Gisaprisa Lo uno, Bernardo El pique de la pelota, Cristian, es el que hace la diferencia Ojo el guardameta, le pica la pelota, ya no hay nada que hacer Lo deja completamente fuera de balance a Brian de Segura Y Golintre se celebra este tanto de la desaprisa que llega al empate En las jugadas a balón parado le habían propiciado situaciones importantes a Zaprisa Invalidadas por fuera de juego Y ahora en la suma, en esta ocasión, el 26 morado de Sevilla Con su cuarto en el torneo, 30, más bien 48 goles a favor del deportivo Zaprisa Pero se le han encajado 24 en lo que llevamos del torneo Es la anotación de Colindres que le volvería a dar a Zaprisa un punto en esta fecha Por ende ya vamos a ver lo que eso significa en función del primer lugar Que seguiría en el aire, pero con un punto más a favor del deportivo Zaprisa También hubo movimientos en otros escenarios y ya vamos a estar informando de todo Bueno, por lo que voy con ese estadio es muy, pero muy borado Eberardo parece que estamos jugando en la casa de Zaprisa Disparlo Mariano Y Brian segura, tapa una mano, una gran acción El joven arquero que en el aleño se viene el córner, tiro de esquina Vaya remate de Mariano Torres Hay un detalle, Cristian, Colindres besaba el anillo porque se casó el viernes Recién casado, Daniel Colindres Se viene el tiro de esquina, el rechazo La pelota frente al aire, el disparo, fuera Como la pega Cristian Martínez de nuevo Muy, pero muy alto pone el balón El volante Zaprisa Llevamos de información porque se movió otra vez rápido en el Coyal Y Arranda Lénez marcó el gol del Cartaginés Pero José Luis Cordero dos minutos después No está dejando que Belén a Cartaginés celebrar goles Llegó a su 84 en la primera división el Chiqui Pero significó poco porque Cordero con su noveno del torneo Le vuelve a dar a la ventaja a Belén Aquí en tema del tercer lugar sigue igual el tema Cartaginés y Santos En este momento dado que Cartaginés está abajo y Santos está ganando Quedarían con 32 puntos para definir todo de hoy en ocho días Y en el tema del primer lugar Zaprisa le estaría sacando uno a Herediano Lo cual evidentemente dejaría también a la espera El tema del liderazgo Si se dan estos marcadores para de hoy en ocho Cuando Zaprisa reciba al equipo diberiano Y Herediano se avisa ante Carmelita En el estadio Alejandro Moreras Y Belén ganándole de momento los dos juegos al Cartaginés Correcto Y Cordero le estaría marcando cuatro goles a Cartaginés Lo que llevamos del cerco Olindres, el centro que rechaza Kevin Sancho Ya hay más noticias, ya les vamos a contar Luis Estuvar Pérez, Sancho, que revienta de derecha La devuelve Machado, la pelota, la área El desvío hacia atrás La tendrá el arquero seguro Bien, no paran de caer los goles en el Coyoya Fonseca De nuevo el Chiqui, ochenta y cinco goles en primera Tres a tres Están Belén y el Club Sport Cartaginés En lo que respecta solo a este torneo Es el sexto gol para Randall Brenes Eso pues A ver, no cambia tanto en el sentido De que igual Santos tendría opción Y tendría que ir a ganar al fello Mesa de hoy en ocho días Pero dejaría a Cartaginés en 32 En 33 y a Santos en 32 Prácticamente con el mismo panorama Ataque del Pérez, Miller tapa Pide en una mano El órbito lo dice, no La tiene Daniel Colindres El cambio para Mariano Se viene Torres Aguanta la marca de Mesa Toca De nuevo para Daniel Colindres Cerca de él Ulises prefiere el centro Pente al arco rechazo Para arriba Derrick Marín Para poner la brota por un costado Y ahora Kevin Sancho lo deja en el córner Se viene Tiro de esquina Encuentra más espacio esa prisa Más criterio en el manejo de la pelota Se desordena el Pérez Que manejó muy bien el bloque en la etapa inicial Saque de esquina para el operado Y ahí va Daniel Colindres Tiro de esquina, McDonald's Y nueva oportunidad A pelota quieta Se va a cobrar el córner Tiro de esquina Andaron en el centro Disparo, rechazo Sancho De cabeza dejándola fuera del área Martínez insiste con Colindres Se viene el centro, el segundo palo Miller hacia atrás Llega Mariano Torres, tiró Arjero que tapa Le queda calvo No puede arrebatar Y de nuevo Brian por ella Dejándose la pelota Quedándose la Brian Segura Lo ha hecho bien Ha estado bien Respondiendo a la hora de la exigencia Aquí está de nuevo la acción Y la oportunidad que ha tenido El deportivo esa prisa Y a Calvo le juega una mala pasada Al campo Cuando viene por el rebote Ahí patina Tras este primer remate De Mariano Torres Y ahí donde va Calvo Y apenas la tocó Francisco Calvo Diez minutos del complemento Uno por uno Tiro libre Para Pérez Celedón Guzmán Levanta el centro Dos al piso El rechazo le quedará La cáncer a Arauz Arauz Pega para Colindres Recupera Kevin Sancho Kevin con el cambio Para Jorge Davis Ahora es el Pérez Celedón Se viene Davis Entro Pegó Hombre le queda Disparo La pega mal Fernando Monge Libre de marca Y frente al área Y le pegó débil El volante Generaleño Ahora Brian Segura Rechaza largo Va Luis Estuar Pérez Contra Machado La tenina Ganando El defensor Zapri Sista Adolfo Machado El cambio A la ofensiva Zapri Sista busca el segundo Mariano llega A la esquina del área Levanta el centro Rechazo de cabeza Buscándola Ulises Segura El cambio Para Francisco Calvo Metido en el ataque Calvo contra Eduardo Palverde El centro No Brian Segura Había fuera de juego Había señalado ya La posición prohibida Ricardo Montero Perdón Con este gol El Zapri Sista alcanza Los 48 goles Que hizo en el verano 2014 En aquella oportunidad Con Ronald González Cuando el equipo logró Su campeonato número 30 Que sería el mejor récord En fase regular Ya quitando la fase final Del torneo De campeonatos cortos Para el Zapri Sista Ahí reclamaba Ulises Verás La acción de Juan Gabriel Guzmán Abrió la cuenta En la etapa inicial Luis Estuar Pérez Ha empatado Colindres En esta complementaria Para el 1-1 El Zapri Sista alcanza El Zapri Sista alcanza El Zapri Sista alcanza Los partidos que forzosamente Tendrían que hacer simultáneos Son los de Zapri Sista y Herediano El próximo fin de semana ¿Por qué? Porque Cartaginés y Santos juegan entre sí. No habría ningún involucrado o ellos podrían hacerlo en cualquier horario que igual ellos son los dos interesados. De hecho, en el tanto, Santos no pierda la ventaja en tanto que Carmelita no meta un gol ese partido del próximo domingo en el Feyo Mesa será decisivo para ver quién avanza en el cuarto lugar. Adelante, Maginor. Vamos a repasar la suplencia del municipal de Pérez Celedón, Alex Rodríguez, Brian Espinosa, Aarón Navarro, Din John Arias, Jorge Gállens, Esgin Cordero y Antoni Mata las opciones del Pérez Celedón. Se han quedado en la suplencia de José Yacone. ¿Cómo ha estado el técnico argentino con lo que está pasando, Baynor? Desde la grada lo está viendo muy tranquilo. El primer tiempo sí estuvo más intenso José Yacone. Recordemos que fue expulsado y por eso Omar Rollero es el que está dirigiendo esta mañana ahí y también ha estado muy intenso con sus jugadores. Igualmente que Carlos Watson en la etapa complementaria donde le pide a Zapriza que siga hacia adelante, que no renuncie en busca de la segunda anotación. Tiene con la flota Blackwood, cabezazo para Colin Dress, intentó el relevo segura. Tapa Keylor y juega el Pérez. Viene Fernando Monge. Calvo que llega a la marca, sigue Monge, buen servicio. Entre dos entregó para Eduardo Valverde. Valverde, la pared. Valverde al área, mete el pie a Wolfo Machado. Rechaza a Ray Miller. Ollindres, la juega para Francisco Calvo. Se viene el ataque, Zapriza, Mariano Torres, lo busca a Rolando, un asbur, dejó pasar la brota. Atento Kevin Sancho. Dice, vivimos el mejor momento del partido, ¿verdad? Más acciones, más en la elaboración, los dos equipos, a pesar de la dificultad del campo, pero se juega bien. De nuevo Ulises. Colindres de punta izquierda, va al piso, no hay falta de Lucas Mesa, sigue Daniel Colindres. Ahora sí pide la falta y lo señala Ricardo Montero, lo sujetaba al defensor argentino. Tiro libre para Zapriza. Un poquito más abierto el partido. Se han perdido las marcas, verá que ya solidez, y des que tenía el Pérez con el bloque bien armado, Zapriza se lo ha ido desarmando, un trato rápido de la pelota y genera muchas situaciones de peligro en la jugada de Zabalón parado. Aquí viene Mariano Torres. Rodrigo Cartago jugará con equipo estelar o no podrá contar con Mauricio Castillo que fue expulsado. Viene Mariano Torres, el cabezazo. Queda frente al área, el disparo, fuera. Arauz llega frente al área y la pega para arriba, lejos, lejos del arco, del fuera se lo duele. Es decir, Cartago terminará su partido de hoy contra Belén con 10. Recordamos el gol, Pizzacat, el tiro libre de Colindres que terminó incrustándose en el arco del arquero Bryan Segura. Saltó Luis Stuart Pérez, no llega, pica el balón y se le termina colando en el arco al joven arquero Bryan Segura para el 1 por 1. Precisamente Colindres metido en el ataque. Rolando Blackburn ha hecho muy bien el movimiento el Pérez cuando la pelota va a servir a Blanco varias veces han pillado al panameño, al toro Blackburn ahí en fuera de juego. Viene a cobrar Keylor. Ahora el Persele. El capitán levanta el balón Eduardo Valverde. Toca, llega Landín, el Azteca, parecía empujón y es lo que señala Ricardo Montero. Llegó empujando Roy Miller desde atrás. Tiro libre para el municipal de Pérez Celedón. Y ya lo hemos comentado aquí, Cristian, qué llenazo, qué agradable ver un estadio así como se observa hoy en el municipal de Pérez Celedón. Aquí está Omar Rayero, Omar Rayero, Rollero. Se va a cobrar el tiro libre. Para el Pérez, Guzmán, levanta la pelota, rechaza media, desvío en el área y pito de Ricardo Montero. Detiene las acciones, hay un hombre lesionado. Cristian, amigos televidentes, queda con problemas el guardameta del Zapriza, Dani Carvajal y también el defensa central Roy Miller donde Dani sale por esa pelota jugándose el físico, salió con los puños y de ahí se da el contacto involuntario por supuesto entre el guardameta del cuadro morado y también su compañero. Ya los miembros de la Cruz Roja están atendiendo a Roy Miller que de momento pareciera llevar la peor parte. Aquí está la acción. Ese es el momento del golpe. Pegan cabeza, cabeza, contra cabeza. De nuevo la acción. Miller y Carvajal los afectados en el deportivo Zapriza. Y de la intimidad del arco del cuadro morado lo van a atender a Dani Carvajal. Zapriza quiere contar Cristian de ocupar cambio en la salida de Dani Carvajal al novato Mario Sequeira que va a jugar unos minutos. Contra Carmelita 15 minutos en la jornada número 4. Recuperando Sedani y recuperado también Ray Miller. Ahí lo tienen al arquero Sequeira por si acaso. Y el tercero también es de apellido Sequeira Patrick Sequeira que está en el Zapriza está de origen limonense Patrick Sequeira Sí, estuvo en la selección sus 17 que fue el mundial de Chile Porterito del que siempre han hablado cosas buenas Patrick Sequeira Se han reunido en las acciones El veronazo de calmo le va a quedar a Brian segura 19 minutos del complemento estamos uno por uno pegando la segura brota las alturas rechazó Ray Miller Fernando Monge con el balón el contacto hacia atrás le queda Kevin Sancho balón al área Luis Ángel Andín persigue Machado el centro tapa Adolfo Machado y luego la falta de la Azteca tiro libre para el deportivo Zapriza bastante desaparecido Blandín participó en la jugada del gol pero su brillo ha sido poco si es un jugador muy inestable en sus movimientos incluso cuando él queda más regular poco constante en los desplazamientos Davis parece tener problemas adelante Maynor se va a producir el primer cambio del juego en el deportivo Zapriza va a ingresar con el número 21 Angel Porras y va a abandonar con el número 15 Rolando Blackburn delantero por delantero la variante en el cuadro morado vendrá Angel Porras en el Zapriza que ha luchado Blackburn ha buscado los balones pero ha terminado muchas veces en fuera de juego realmente su trascendencia ha sido muy limitada Angel listo para reemplazarlo en el equipo morado si las posiciones no cambian por ejemplo eso obviamente va a ser más tema de hoy en 8 ya todo quede claro pero por ejemplo la cuadrangular arrancaría con Alajuelense Zapriza en el Morero Soto mantienen las habitaciones así la liga de 3 Zapriza de 1 y herediano ante Cartagena en el Rosabal Cordero esa sería la primera fecha a este momento hay jugador afectado si se trata del jugador Valverde que recibió un fuerte golpe en su cabeza y aquí está incluso el cuerpo médico del Zapriza también el del municipal de Pérez Celedón atendiéndolo porque fue un golpe muy fuerte de momento parecía muy preocupante por el estado del jugador pero ya está recuperando la conciencia poco a poco incluso Esteban Campos saltó inmediatamente del banquillo para brindarle la atención fue el primero en atender a Lechita Valverde ahí quedó exactamente en la zona del banquillo del Zapriza cuando está preparado para el ingreso Ángel Porras ahí está recuperado Eduardo Valverde reportando entonces el cambio compañeros como les decía Cristian perdón va a ingresar con el número 21 Ángel Porras se va rolando Blackburn con el número 15 el panameño que es felicitado por el capitán del Zapriza Adolfo Machado también va a ingresar con el número 33 Edgin Cordero y será todo para el jugador número 17 Jorge Davis que va a abandonar por lesión también en el primer cambio del municipal de Pérez Celedón se va Blackburn está Ángel Porras en la cancha y también Edgin Cordero al terreno de juego las dos variantes una obligada una obligada en el caso de David Brown problema muscular para que venga sin Cordero y meramente estratégica la otra que pasa con la llegada de Ángel Porras por Rolando Blackburn en Zapriza viene jugando el cuadro la tiene Colindres la devolución tapa Fernando Monge le deja el balón maneja el esférico en la media cancha que buen juego ha hecho Monge hoy Eduardo Valverde de nuevo Fernando Monge con criterio con la pelota y también muy laborioso una recuperación Fernando Monge aquí está Ulises segura gana el balón y falta Lucas Mesa será indiscutiblemente de amonestación la tercera cartulina amarilla en el conjunto del municipal de Pérez Ceredón para el número 28 Lucas Mesa no hay nada que discutir jalonazo con el jugador del Zapriza y Ricardo Montero no lo piensa llegó la tercera cartulina amarilla en el Valle del General amarilla para Lucas Mesa Viro Ibe para el Zapriza va a cobrar el cuadro forado está Daniel Colindres levanta la flota al arco y ahora pique de manos de Brian Segura rechaza medio territorio pegado mal el rechazo el propio Colindres tiene que ir al auxilio después de esa acción de Cristian Martínez la toma bachado a Wolfson el contacto la ofensiva para el servicio de Arauz Keylor en el medio viene la primera de Cordero dejándola con Fernando Monge que vuelve el perecele Don Kevin Sancho el contacto la ofensiva tapa a Wolfson Machado y revienta a la derecha Cabaporras primero el arquero Brian Segura tomando la pelota y rechazando el medio ahí recupera Arauz intenta la devolución Mariano otra vez Arauz viene Hansel Arangel Porras espere Celedón Porras contra Keylor Soto la deja en corto por un costado se avila el centro y la pelota se pierde por línea final ni los defensores ni Calvo pudieron tomar el esférico y es corner tiro de esquina para el Zapriza en velocidad y con esas condiciones de la cancha muy difícil ahí perdieron a mano Francisco Calvo viene a cobrar Daniel Colindres levanta el centro el rechazo la busca Mariano Torres el desvío el Fernando Monque para que hasta la rechazaran vuelve Machado de nuevo Daniel Colindres ataque del Zapriza el centro de Colindres el Dío a medio campo recupera Adolfo Machado e insiste Colindres la deja para Mariano llega Torres el globo cascante del día y para ahí por ella cuando llegó Zapriza en el Chope Libio de nuevo en el área Fierre de Leña si no le llegó bien el centro al Zapriza finalmente cuando hay información dos anotaciones en Guatilés José Michel y Solorzano Solorzano 3-0 Santos a Carmelita y de esta manera Santos pues estará llegando con opciones a la última fecha indiferentemente de que Cartaginés anote algún gol adicional y la liga venció dos por uno a San Carlos ahí pues en el correr a otro entonces con los goles de Goodby y de Salva Sierra había descontado también Zúñiga y Belén y Cartaginés 3-3 así que bueno ya aquí podemos decir entonces que todo se jugará en el fello mesa va con todo ahí Santos va con todo entonces Cartaginés llega 33 la liga 36 Cartaginés 33 y Santos 32 todo se jugará el próximo domingo en el fello mesa tendrá que ganar Santos y Cartaginés avanzará con el empate y bueno no se puede dar por un hecho el tercer lugar de la liga porque al patar Cartaginés todavía existe alguna opción ahí por el tema de gol diferencia y demás que Alajuelense pueda ascender al cuarto puesto esto lo que haría es variar nada más el orden de los partidos la liga está oficialmente clasificado a la cuadrangular interesante lo de la liga solo un punto ante los cuatro grandes pero bueno sacó 35 ante el grupo de los ocho y eso le permite al equipo de Farinha recuerda que el próximo viernes de las cuatro de la tarde estaremos ya en vivo a las cinco estará arrancando en el Hatchel y Crawford el partido Trinidad y Tobago contra Costa Rica estaremos esta semana pendientes de todo lo que vaya a pasar alrededor de la selección y les invitamos para que vayan de una vez pensando en acompañarnos en esta gran opción que será la Copa Confederaciones el abreboca de lo que será dentro de dos años la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 que usted observará aquí en Teletica Canal 7 así que los invitamos con bastante antelación Iberardo para esos grandes eventos Copa Confederaciones los mejores equipos de cada una de las diferentes regiones futbolísticas que los tiene suscritos la FIFA en Rusia si el Zapetesburgo será la principal cederos de este evento Maynor varios detalles tarjeta amarilla para Luis Stuart Pérez cuando ya se cumple el minuto de hidratación y se viene el segundo cambio en el municipal de Pérez Ceredón va a ingresar con el número 3 Brian Espinosa y será todo para el número 12 Eduardo Valverde no se pudo recuperar de ese fuerte golpe en su cabeza y por eso abandona el terreno de juego cambio entonces en el Pérez Ceredón con ingreso de Brian Espinosa segundo cambio de el cuadro general para repasar la fecha del próximo fin de semana entonces los juegos que definen el primer lugar Zapriza Liberia y el equipo Herediano ante Carmelita o Carmelita ante Herediano los juegos que definen el orden del 3 y el 4 aparte del último clasificado serían Alajuelense de visita ante la Universidad de Costa Rica y Cartaginés Santos que es el partido sin duda más atractivo de la fecha y dos juegos que no definen mayor cosa San Carlos Pérez de Ledón y Limón Belén esa es la jornada 22 para el domingo 13 de noviembre ataca Zapriza se viene centro que cruza el área perdiendo se fue por un costado del arco de Brian Segura el joven Brian Rodríguez le ataja un penal a Cristian Lagos hubiese sido el cuarto para el Santos Santos que eso sí debe estarse lamentando mucho el partido que perdió sobre todo ante Limón la semana pasada eso estaríamos hablando de una historia totalmente diferente y no es porque haya sido Limón sino porque fue el partido más cercano a este momento en que se le abrió la opción a Santos y no lo aprovechó el domingo pasado ahí viene Colindres para de juego pero que reclama el técnico Carlos Watson bien Herediano ha llegado a la anotación con Yendrik Ruiz el segundo allá en el minuto 91 regresó Yendrik y lo hace con gol sí qué interesante para tomar 11 en un jugador de la fecha 15 y ahí pues fue penal ahí sintiendo pues a José Luis Cordero de cerca que le marcó a Cartaginés pero sigue como máximo anotador Yendrik ya en el cierre del encuentro en el Rosa Val Cordero que bueno dejará entonces en suspenso el tema del liderato eso sí verás esa prisa consigue un gol en estos 15 minutos por lo que explicábamos en la previa el gol de diferencia prácticamente amarrará el primer lugar será virtual ya el liderato morado aquí quedan todavía mucho partido por delante con 31 minutos Ángel Porras está en el área Ángel sigue Porras ataca esa prisa Porras tira en el cuerpo Keylor Soto ordena revienta en un rival de atrás viene Cascante traba Luis Estúbar Pérez recupera el cuadro generaleño y ataca va Luis Estúbar sigue Pérez sigue Pérez el centro nadie cerraba boca de arco se la dejará el arquero Dani Carvajal un gran despliegue Luis Estúbar pero la termina va el talentoso jugador del Pérez Vaya juego tendremos entonces de hoy en ocho días allá en el fello mesa ¿Vos recuerda Cristian en el 2008 lo que vivieron Cartago y Santos fue muy diferente fue para ver quién descendía me parece que el descenso más dramático de la historia del fútbol nacional por lo menos de la época moderna aquella vez que Cartaginés se salvó con un empate de Santos ante Liberia y ellos jugaron en la jornada 21 también ¿y cuál fue aquel campeonato que en la última jornada Cartago estaba virtualmente clasificado jugó contra Limón verano 0 a 0 Limón le excusaron 2 y Limón le ganó 0 y entró Heredia y Heredia terminó sacándose sus 19 años que simultáneamente Heredia ganó en el Zapriza y eso sacó a la liga porque no se jugaron todos los partidos a la misma hora fue un cierre bastante movilante vaya acción de Lucas Mesa peligro se vio el suel control disparo de Sancho rechazo cuando parecía mano el árbitro dijo no Daniel Colindres la pelota por fuera saque de mano para el Pérez se le doy y nos reclamos para Ricardo Montero centro al área fácil para el arquero Dani Carvajal yo vi mano una acción para volver a observar cuando aquí está Ulises Segura el contacto para Mariano Torres tapa Fernando Monge va a cobrar el saque lateral Torres con Francisco Calvo de nuevo para Mariano Torres el resbala y la estrella en el cuerpo de Fernando Monge viene Francisco Calvo anticipa Lucas Mesa el argentino busca el contacto con el territorio Luis Ángel Landín arranca de atrás Landín sigue el azteca ahora con Luis Stuart Pérez Luis Stuart para Kevin Sancho Beletica Deportes y el fútbol de la primera división viene Pérez salida de fuera de juego la mueve de inmediato el Zapriza Ulises Segura Daniel Colindres Colindres para Ángel Porras frente al área Ángel Colindres Colindres saca una marca Colindres y el disparo en el cuerpo de Keylor Foto que viene el cobro por intermedio de Francisco Calvo de nuevo para Colindres Colindres al área rechaza otra vez el capitán Keylor Foto Juan Gabriel Guzmán aguanta la barrida engancha la brota toca al medio llega y colabora Landín vuelve para Juan Gabriel Guzmán el ataque con Cordero se apoya por un costado la llegada de Kevin Sancho para el cuadro generaleño Luis Stuart Pérez de nuevo con Juan Gabriel Guzmán Fernando Monge el cambio para Lucas Mesa de nuevo Guzmán se viene Kevin Sancho peligro ataque generaleño Luis Stuart Pérez pegó un rival y la pega de derecha rechaza Cristian Martínez de nuevo Fernando Monge Lucas Mesa con Fernando Monge Fernando buscando la landín aguanta la pelota y en el enganche le han cometido falta a la Azteca tiro libre para el Fueres 35 minutos de juego que allá que allá sube Cristian Eric Marín aquí está la abogada ah sí claro hay mano aquí está la acción Arauz el salto y ahí le da la pelota en la mano ahí es el reclamo a Ricardo Montero ahora se viene tiro libre cable Marín Juan Gabriel Guzmán también ahí se queda Guzmán para intentar ese tiro libre sobre la portería de Dani Carvajal Juan Gabriel Guzmán tomó poca distancia un cara al centro la jugó frente al área el desdío llegó Marín tiró Dani otra vez Marín tiró fuera la pelota sobre el arco cuando llegó Eric Marín y la tuvo cerca cerca el Pérez sorprendió el Pérez el Cristian ahí el Zapriza le faltó reacción pero el guardameta Dani Carvajal logró salir a contrarrestar esa jugada que buscaba al equipo del Pérez elón queda resentido el jugador generaleño ya se pone de pie Eric Marín después de todo este drama que ha vivido la saga del Zapriza reanudan las acciones la toma a Roy Miller se pasa el arco lejano fácil para Ryan Segura y aquí está el fuera de juego que le vencen a Daniel Colindres por eso también el enojo de Watson observen la acción salía bien el asistente levantó la banderilla Mario No Torres en una de lujo lo busca Angel Porras Porras contra Brian Segura el choque penal 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 para Zapriza Ricardo Montero señala la falta de Brian Segura contra Angel Porras se viene la pena máxima aquí lo primero que hay que decir Cristian para luego ya entrar al detalle de la jugada el gran pase de Mariano Torres el árbitro que señala el penal ahí se queda a Brian Segura hablando con Carlos Fernández el otro asistente de la gente de Pérez Celedón y el árbitro toma su decisión está para verla y el Zapriza la vez anterior la azúcar vamos a ver será que viene a hablar con el Bargarín aquí está la abogada es que el portero toca la bola con el pie pero toca la bola con la pierna vean aquí hay un choque sí ella no la toca el portero la toca y el choque es inevitable entre los dos termina siendo muy rigurosa a mí me parece que no hay penal porque si el portero no hubiera tocado si Angel toca la bola Angel Porras toca la pelota y el portero toca a Angel Porras pero el portero es el que toca el balón tratando de rechazarlo y después viene el choque y me parece que hay un poco de rigor ya veremos compañeros en adelante se la dieron a Mariano lanzamiento en realidad la cogió de verdad eso es lo que iba a comentar Francisco Calvo se fue inmediatamente a tomar la pelota pero Mariano la cogió cruzaron un poco de palabras y al final es el argentino el encargado de pegarle a la pelota cruzaron palabras tranquilo o no se viene la pena máxima va a cobrar Mariano Torres 39 minutos se viene el penal se viene Mariano viene Torres tiró gol deportivo Zapriza gol gol de Zapriza corre gol Pintacán espera máxima llegó el segundo de Zapriza eres uno Zapriza vamos a ver sobre el joven Brian me asegura Mariano Torres arranca lento observa hacia donde quiere empatear y ahí ha colocado la pelota ya luego lo demás es decisión del guardameta Brian segura que viaja al costado derecho aquí ya había decidido pegarle al sector de mano izquierda del guardameta generaleño y el Zapriza dentro de esta jugada controversial en la sanción del penal Mariano Torres hace lo suyo y pone a los morados a darle vuelta al marcador 2 a 1 Luis Enrique un tercero el 49 para Zapriza en fase regular en la fase regular de torneos cortos con más goles para el Zapriza y bueno si Zapriza mantiene esta ventaja pues estaría entonces llegando a 46 puntos ya lo vamos a ver Herediano quedó en 43 aquí entra el tema del gol de diferencia Zapriza más 31 Herediano más 20 hay 11 goles de ventaja para Zapriza que hace que prácticamente el liderato sea morado si este marcador no cambia en estos últimos minutos igual por un tema evidentemente matemático y formal no se puede dar por oficial el liderato morado pero imagínense 11 goles de diferencia le permitirían a Zapriza hasta perder ante Liberia el próximo domingo e igual tener la opción de finalizar en el primer lugar vamos a ver que pasa en el cierre porque esta jornada ha estado muy cambiante en cuanto al aspecto del medio 41 minutos así está la tabla por ahora está 46 Zapriza 43 Herediano Zapriza más 31 Herediano más 20 Zapriza pues por un tema casi que formal ocuparía un punto ante Liberia el próximo domingo estos puntos no solamente para ganar sino además porque se acumula correcto la cuadrangular se seguirá con la tabla de la cuadrangular y un acumulado entre los cuatro primeros para ver quién cierra una posible final Olindres contra la defensa del Pérez la gana Guzmán juega hacia atrás para Praia en Segura Cristian Zapriza ganando esta fase se asegura estar en una posible final que tratará de evitar claro está pero no se asegura ser casa en el segundo partido eso ya podría pelearse pero Herediano que es el que lo tiene cerca en la tabla porque Cartaginés y la liga o la liga y Cartaginés que es el cuarto en este momento o el mismo Santos si están muy relegados con respecto a Zapriza imagínense la juez está 10 puntos por debajo en lo que llevamos 87 minutos ha sido un buen partido adelante Maynol se había producido cambio en el municipal de Pérez Celedón ingresó con el número 8 Arón Navarro y abandonó con el número 28 Lucas Mesa y ahora se produce cambio en el Zapriza será todo para el número 26 Daniel Colindres y se vendrá a la cancha el número 28 Joseph Mora la variante de Carlos Watson estamos para terminar el tema numérico Everardo hay de esas situaciones que son muy normales en el fútbol nacional en medio de todo lo que hemos hablado del Santos hay que recordar que hay una apelación del Iberia pidiendo los puntos de un partido que el Santos le ganó en Guáquines por un miembro del cuerpo técnico según los liberianos mal inscritos y nos dice José Pablo Molina de una fútbol que eso se estará viendo esta semana por competición de esos temas también de mesa que suele suceder en el fútbol nacional que en este caso Liberia no es el mayor interesado podría terminar siendo incluso cartaginés ya viéndolo desde el punto de vista de la tabla de posiciones pero a Liberia si pasara algo le pueden dar puntos si, si y por el tema del descenso también o la tabla acumulada para la permanencia si la afectación inmediata favorecería al cartaginés pero por ahora el tema es el juego del domingo en el fello mesa en lo que me imagino sería un lleno otro lleno en el en el goce Rafael fello mesa para ver clasificación o cartaginés o Santos a la cuadrangular el taquillo es cartaginés es el segundo anda muy bien si, a cartaginés en este partido le bastaría un un empate tiene Pérez el ataque el rechazo frente al área toma el balón Cordero el cambio para Kevin Sancho Kevin Luis Stewart el taconazo para Cordero rechazo del Zapriza Ángel Porras Mariano Torres de nuevo para Porras que camina al ataque rumbo al área de Bryan Segura que está la marca de Keylor sigue Ángel Porras aguanta el esférico juega en corto la tiene Torres el relevo de Cáncer Arauz de nuevo Ángel Porras viene hacia atrás entrega para Cristian Martínez levanta con Calvo que resbala vuelve Fernando Monge Camino a los 45 minutos contacto para Luis Stewart Pérez Juan Gabriel Guzmán de nuevo para Cordero ataque del Pérez el don que busca la paridad la marca de Machado falta infracción frente al área de Adolfo Machado y ahora va Eric Marín se acerca se acerca Marín que es un hombre que le pega bien a la pelota de Juan Gabriel Guzmán anteriormente lanzó Guzmán aquella jugada que casi sorprende a la desaprisa a no ser la forma en que se avivó la meta Dani Carvajal aquí aparece Marín que es un hombre de buen remate tiene una distancia aceptable para intentarlo en este tiro libre el equipo general barrera dentro del área a 26 metros del arco está Guzmán y está Marín todo el Zapriza a defender en esta ocasión se viene el tiro libre y está Ricardo Montero viene Marín tiró Dani Carvajal que tapa lo ganó por ubicación el arquero de Zapriza Dani Carvajal el rechazo va lejano para Josef Mora Mora contra Aaron Navarro sigue Mora gira busca el tercero intenta el centro la estrella la estrella en un rival va a cobrar Adolfo Machado bueno ya iba y se devuelve la dejará que sea Ulises Ulises segura tenemos ya minuto y medio de reposición va a cobrar el cuadro borado que está por ahora sacando la victoria en el valle del general Mariano Torres baja la pelota sigue Mariano y la estrella Garón Navarro para otro saque de manos a favor del Zapriza ahí lo tienen a Machado el ambiente en las gradas del estadio municipal de Pérez en el centro en ese lateral de Machado recupera Kevin Sancho en el contacto a medio territorio la tiene el Zapriza y una falta en la infracción de Cordero y tarjeta amarilla para Zin Cordero va a llegar Zapriza su triunfo 21 en 52 visitas al estadio municipal de Pérez Celedón desde 1992 aquí está de nuevo la acción la falta y la amarilla para Cordero hombre que ingresó de cambio en esta etapa complementaria va a cobrar un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!